Por eso vestimos blanco. Y también tiene su historia. El tutuzoma es la nieve. Es la nieve de la montaña. Yo quería saber cuántos años tiene usted y cuántos años llegan a tener los ancianos. En su comunidad. Yo tengo 39 años. Pero mi conocimiento, como dicen, desde afuera me gradué hace 11 años. ¿Cuántos viven en la otra pregunta? ¿Los mayores? Algunos 115, 120. Ahora algunos 70, algunos 90. Pero hay muchos que duran hasta 100, 15, 100, 10. Y no tienen canas como hasta los 100. Hasta la montaña no tienen canas. Cuando tienen canas es lo que es muy... Por respecto a lo que la gente ya vive mucho más años. Tiene un estilo de vida distinto. Se alimentan de manera distinta también. ¿Enfermedades que se dan acá, como cáncer por ejemplo, se dan en su comunidad? Lo que viven bien, todavía no le ha tocado es en general. Primero, porque no están comiendo saldira, espagueti, arroz, o sea, lo que es comida por acá ya no hay. Mientras que salimos de nuestro pueblo, ya comenzamos a contaminar el pueblo. Entonces la cana también sale rápido. Gracias. ¿Nos podría hablar sobre la sexualidad que se vive en el mundo ahora, los sexuales, los vianismos? Me dicen, yo no puedo hablar. No, 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 no. Yo me refiero igual a lo que está pasando en el mundo, no hablando de su cultura, de su pueblo, no, sino que como ese, para mí es como un desorden que hay, ese sexual en el mundo. Entonces, si me podría hablar sobre eso, orientar, decir unas palabras, o sea, pregúntale. Eso no es el suelo. Eso dicen que vino por el desorden de la sexualidad, porque estamos en el suelo. Es el producto del desorden. Bueno, solo hablaré cuál era el orden del principio. El orden del principio era engendrar hijos y saber hasta cuánto tener ayuda. Si los espíritus decían que hay que ayunar 12 meses, era porque el niño va a estar desarrollado 100% en la mente. Si decían 18 meses, era porque iba a ser un poco lento. Pero tampoco le decían de adónde apareció. A los niños nunca le enseñaron. Nunca llegaban a saber si estaban en la panza o no. Nunca les hicieron. Siempre me preocupaban en enseñar lo que es ahora, a tejer niños y niñas. Igualmente lo enseñan a tejer en la vida. Por medio de ese trabajo comenzaban a adquirir el conocimiento y conectarse con la naturaleza. Entonces siempre lo mantenían ocupados, no sueltos, comprando de pelotas o muñecos. Eso no pasaba. Era prohibido estar jugando entre niños y niñas. Siempre estar ocupado. El ejercicio existía en que tenía que ir a bañarse antes de amanecer. Y antes de amanecer, bañándose, cada uno le conseguían piedras y le decían que alce no sé cuántas veces. Y ese era el ejercicio de cada día. Y también los papás le ayudaba a hacer fuerza. Mientras él comienza a dar la mano, el papá lo llevaba hacia atrás. Decía, hasta que yo cuente uca uca, hasta que yo cuente nueve, Hacia cien, vamos a echar fuerza hacia la derecha. Uno, dos, tres, hasta cien. Y otro rato hacia la izquierda. Y eso era la enseñanza de tener fuerza. No era deporte para ganar el premio. Sino deporte para tener fuerza. Y actividad. Y también tenían lugares, tienen lugares para hacer un salto. Y se le colocaban paquero para que salte. Y cada día que crezca más, tenía que saltar más. Eso es para adquirir habilidad. Adquirir fuerza y habilidad. Eso era como deporte. Entonces no tenía tiempo para estar jugando y estar escuchando cosas que no sirven. Luego, entonces, dicen, o decimos, cuando el espíritu dice que hay que dietar los ocho, dieciocho meses, es porque el bebé va a cambiar la piel de niño a joven. Y si llegabas a ver a los veinticinco años la sexualidad, es porque ya cambió otra piel. Y no sabemos, ya siendo abuelas, si ya cambié la piel de bebé o de joven. A veces no estamos cambiando. O a veces no estamos. O no somos conscientes de eso. ¿Qué pasa? Pero para el que estábamos conscientes, eso es lo que pedían. Para cambiar la piel. No sé si está respondiendo.